Otros que me decían, en seis meses vas a regresar, vas a extrañar mucho a tu familia. En fin, cuando te pase esto, no hagas caso, no hagas caso porque justo esa gente que te va a decir, no lo logras o no vas a poder esto, es la gente que no lo ha logrado y que quizás ni siquiera lo ha intentado. ¿Cómo fueron tus primeros días en Alemania? O sea, en general, no hablando de ontología. ¿Y cómo fue el proceso de adaptación? Porque cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, pues inglés es uno de los más fáciles. Y el alemán está considerado como un idioma, si bien no tan difícil como el árabe o el chino mandarín, pero sí es más difícil que el inglés. Entonces, cuéntanos cómo fue tu proceso de adaptación y cuéntanos qué le dirías tú a alguien que está buscando irse a hacer la visa del, ¿cómo se llama? Auper. Auper, sí. Sí, a ver, te cuento más o menos desde un inicio, cuando averigué sobre la visa, yo estaba en Perú, más o menos el proceso, ¿no? Ok, ya estaba a un año, medio año ya de terminar la carrera, o un poco antes quizás, y le dije pues a mi familia algo, me quiero oír. Y mi familia, pues ya, qué chévere, ya. No, como que no me tomaron tan en serio, pero mi mamá sí, mi mamá ya, mi mamá sabe que a mí se me metió algo en la cabeza y tengo que hacerle, ya me medía desde los 15 años que ya estaba buscando cómo irme. Y mi familia, ya, ya. Y luego le digo a mi mamá, tengo que aprender alemán, sin embargo, mira, ya está a visa y averiguamos la visa auper. La visa auper, pues tú te vas con una familia alemana y tú tienes, ellos tienen niños, entonces tú cuídas de los niños seis horas al día, que es en realidad súper relajado, o sea, si de verdad vas a hacer lo que es auper, es súper relajado, digo yo, porque tienes que jugar con ellos, recogerlos del colegio, te cuentan sus cosas, hacen natalía un rato, y las familias aquí en Alemania son muy, ¿cómo lo puedo decir? De verdad se siente mucha diferencia, si ellos son muy unidos, es como que tienen clases de natación, los fines de semana hacen algo juntos, todos los días se comen juntos, entonces fue muy bonito de verdad integrarme a eso. Y bueno, entonces yo decía, mamá, esto es auper, mira, y estos programas, ¿cómo hacemos? Mi mamá me ayudó mucho, fuimos a ver lugares donde te ofrecían irte como auper, pero tenías que pagar, y luego encontré una opción por internet, que se llama auperware, y ahí tú conectas a la familia, y la familia, pues si le gustas, te van a escribir, no tienes que pagar nada, y nada, siempre con cuidado, ¿no? Pero puedes por ahí averiguar, empezar, y no cuesta lo que te cuesta en este, cuesta en dos mil dólares o por ahí, y al final quizás ni te sale bien. Bueno, ya, cuando yo ya tenía esta idea, me quería ir como auper, muchos me dijeron, oye, pero eres odontóloga, y yo, ¿y? Y te vas a ir a cuidar niños. Y te vas a ir a cuidar niños, y yo vengo con una familia humilde, en realidad mi familia jamás me dijo eso, pero la gente del exterior, ¿no? Los que no saben tu historia, los que no saben cómo has llegado a dónde estás. Y nada, no les hice caso, hubo también gente que me dijo, eso es muy difícil, no lo vas a lograr, literal, así, no, eso es muy difícil. Otros que me decían, en seis meses vas a regresar, vas a extrañar mucho a tu familia. En fin, cuando te pase esto, no hagas caso, no hagas caso, porque justo esa gente que te va a decir, no lo logras, o no vas a poder esto, es la gente que no lo ha logrado, y que quizás ni siquiera lo ha intentado. Y eso lo aprendí acá llegando. Entonces ya, tuve esta idea, mi mamá me apoyó, mi familia me apoyó, y antes de venir, honestamente, estaba nerviosa. Hoy, obviamente, yo de Perú no había nunca viajado, no había salido al extranjero. Y era la primera vez y me mandaba súper lejos, al otro lado del charco. Y nada, tenía muchos sentimientos encontrados. ¿Cuántos años tenías? 22, tenía 22. Había sacado el título recién, había trabajado tres meses en Perú, nada. ¿Y qué te decían tus compañeros? Estaba un poco triste porque me iba y tenía a mis amigas, todas mis amigas mujeres me hacían porras. ¡Qué valiente! Me decían, ¡qué loca! ¡Cuánto coraje! Y yo siempre recibía esas palabras, ¡qué valiente! ¡Cuánto coraje! ¿Cómo lo estás haciendo? Y yo decía, y yo por dentro me moría de miedo. Yo decía, yo no soy valiente, yo estoy loca. Eso era lo que yo sentía. Yo decía, ¡qué valiente! Yo me estoy lanzando a una aventura y no sé cómo va a salir, pero espero que salga bien, tengo un plan. Entonces salí, viajé. Cuando llegué a Alemania, bueno, llegué primero a Madrid, pues el aeropuerto de Madrid es tremendo y ¡guau! Estoy de otro lado. Y ahí ya, ahí menos mal todavía hablaba en español, pero es súper grande el aeropuerto y yo tonta, como nunca había viajado. Yo no quería dejar mis botas con taco, ¿me acuerdo? Y ya me besé ahí con dos maletas, una maleta atrás y con mis botas. ¡Horrible! Bueno, llegué entonces, ya empecé a perseguir a los alemanes porque yo dije, ellos estén viendo alemanes seguros y todos gringos, típico. Y hablando medio ya, yo para eso tenía un nivel alemán A1, que es un nivel alemán bien, bien bajito. Es literal el básico del básico, en el que entiendes, hola, chao, ¿cómo estás? Y cosas así. Y de Madrid a Frankfurt eran, pues, como dos horas, dos horas y media. Y ya cuando llegué a Frankfurt, me esperó ahí la hermana de mi mejor amiga, Paola, porque yo no tenía a nadie aquí en Alemania y mi familia au pair no me podía recoger. Entonces, ella sí estaba en Frankfurt viviendo, está, y ella me recogió. Y yo sentía que la aventura empezaba porque me ayudó a tomar el tren que me iba a traer a mi ciudad donde yo iba a vivir, que es Colonia. Y ya mientras estaba en el tren, yo miraba afuera y decía, ¡guau! Estoy súper lejos de casa. ¿Qué hago acá? Honestamente, sí me preguntaba qué hago acá tan lejos. Y luego, espérame, cuéntanos también, todo eso pasó, para darles un contexto, todo eso pasó, y ella únicamente traía 300 euros en el bolsillo, que básicamente no es nada. O sea, con 300 euros puedes vivir una semana. Ay, sí, no es nada, la verdad no es mucho. Y aunque acá la comida es muy barata, honestamente. No tan barata, pero sí está bien. Pero igual, o sea, yo dije, es que era todo lo que tenía, no tenía más. Y nada, llegué, y es que yo confiaba mucho, yo confiaba mucho en que todavía iba a funcionar, yo era muy positiva, yo le había pedido muchísimo a Dios que me apoye, que me apoye, que me apoye, que me guíe, y todo estaba saliendo bien, gracias a Dios. Entonces llegué a Colombia, y ahí me esperó. Para esto yo soy muy sociable, ya no tanto como antes, creo, ya me malice un poquitín, pero yo siempre escribía, ¿sabes? Yo soy así de estar, yo veo algo que me gusta en las redes sociales, y me parece una persona interesante, yo soy quien le escribo, y para esto había un grupo como que de outpairs en Colombia, y yo me metí a un grupo, y yo dije, hola, yo voy a llegar pronto, cuento todo en inglés, y ahí me habló una peruana, Vera, y me dijo, ¿qué? ¿Tú eres de Perú? Yo también. Y ahí me habló, y me dijo, yo te voy a esperar ahí, cuando llegues, no te preocupes, y ella me esperó, literal, la primera vez que nos veíamos, y mira, pues no, todas las personas que iban apareciendo en mi camino, que yo no conocía, y que estaban ahí, para mí, por primera vez, y ya, entonces llegué con ella, nos abrazamos, hablamos un rato, y lo primero que yo vi cuando llegué aquí a Colombia, si algún día nos visitas lo vas a ver, es el Tom, que es una catedral tremenda, y tú bajas literal del tren, bajas las escaleras, sales, y es lo primero que es, y por alguna razón, yo ya me sentía como que, aquí es, ¿sabes? Es un sentimiento, como que, ¿sabes? Aquí tengo que estar, en este momento tengo que estar acá, y ya, y ahí empezó, mi familia, cuando ellos me recogieron, ¿Tu familia Auper? Mi familia Auper, mi familia Auper, la familia alemana, cuando ellos me recogieron, pues fuimos a donde ellos vivían, era una familia rica, y yo, yo te juro que ni enterada, es más, Leo, cuando yo postulé con la familia, yo me guié por lo que la mamá escribió, ni siquiera lo leí tan bien, yo vi sus fotos, y dije, ay, qué lindo, no, sí, yo quiero con ellos, y ya en la entrevista, porque siempre haces una entrevista con la familia, cinco minutos antes, yo me pongo a leer nuevamente, todo lo que ellos habían escrito, y el papá era odontólogo, o sea, era una cosa loca, de verdad, era como que todo estaba así, predestinado, diría yo. Y la mamá hablaba español, ¿verdad? La mamá habla español, es una alemana bella, bella, tiene un corazón grande, hablaba español porque se había ido a vivir a Panamá, súper linda, la verdad, y ya cuando yo tuve la entrevista, me dijeron, tú eres odontóloga como mi esposo, y yo, sí, lo acabo de leer, yo me había postulado por eso. Por esa razón. Sí, pero no, no había sido así. Y ya nada, pues llegué, estuve con ellos, conocí a mis nenas, las dos niñas a las que iba a cuidar, súper lindas, con ellas empecé a aprender alemán, como un niño, y nada, gracias a Dios, todo salió muy bien, la familia, pues me, me, me acogió como a uno más, y así estuve un año, durante ese año estuve estudiando alemán, yo recibía, pues, el au pair recibe como que mensualmente, al menos aquí en Colonia, a veces cambia por ciudad o por país, 260 euros, pero ya tenía comida, tenía internet, tenía el celular, tenía mi pasaje, o sea, para transportarme por la ciudad, y en todo, entonces esos 200, yo los guardaba, y a veces me compraba una, otra cosa, ¿no? Y, y nada, así estuve un año, estuve estudiando alemán, hasta el nivel intermedio, digamos, el alemán, bueno, como todos los idiomas se dividen B1, B2, el B, significa intermedio, entonces tú ya solo está el intermedio, en la mitad, y después de ello, se acababa lo del au pair, se acababa lo del au pair, y yo dije, ahora, ¿cómo me quedo? Pero ya, uno ya tiene que estar pensando eso, si es que si estás viniendo con visas al país, al que vayas, seis meses antes, tienes que estarte preocupando por el cambio de visa. ¿Cuánto, cuánto era la visa? La de au pair duró un año. Entonces, ¿tú tuviste que renovar una vez como au pair, o ya la cambiaste a estudiante, o trabajo? No, no se puede renovar, es duró máximo un año, es todo lo que te da, entonces tienes que buscarte otra. Entonces, tú estabas a contra reloj. Estaba a contra reloj, ya. Bueno, lo hice a tiempo, lo hice, yo lo hice, siempre ahora, hacerlo seis meses antes, que parece mucho tiempo, pero de verdad, es el tiempo que vas a necesitar, yo lo hice cuatro meses antes. Entonces, ya para eso, mi alemán estaba como la carri, tatatá, un poco así ya, un poco, más o menos, como que sí me entendía, pero todavía no tanto, porque nosotros tenemos la R muy pronunciada, como que las sílabas son así duras, digamos, ¿no? En cambio, ellos, por raro es. Entonces, ya en ese momento, yo también iba a acabar mi visa au pair, ya no iba a tener donde vivir, recuerda que pues yo me iba a quedar con la familia, solo hasta que termine mi año, y hay otra visa, que yo creo que también aplica para otros países en Europa, que es la visa de voluntariado, eso lo tienen que buscar, el que esté interesado, y si quieres ir a otro país, tienes que buscar visa de voluntariado en tal país, también dura un año, puede durar hasta 18 meses, es una visa en la que pues, tú haces un voluntariado, lo puedes hacer en un hospital, lo puedes hacer en un kindergarten, en un jardín de niños, lo puedes hacer, es que aquí en Alemania hay muchas instituciones para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, entonces en esos lugares es donde tú puedes ayudar, y ellos te pagan, pues, ¿no? Te pagan 500 euros, no todos creo que unos pagan más, algunos te pagan menos, pero en general son 500 euros mensuales, que no es mucho tampoco, no es nada casi, muchos de ellos te dan un lugar donde vivir, donde quedarte, un cuarto, y te pagan hasta el transporte, a veces hasta la comida dentro del establecimiento, y muchos no, muchos solo te dicen, bueno, solo te podemos ofrecer 500 euros mensuales, y tienes que trabajar 48 horas diarias, porque es prácticamente un trabajo, y ustedes dicen, es un voluntariado en el que solo ayudas, pero también vas a tener responsabilidades, vas a tener que estar ayudando acá, pero obviamente es muy relajado también, ¿no? En comparación a un trabajo en el que sí, sí, tal cual. Entonces, yo apliqué un voluntariado en un hospital, pues, porque yo dije, de alguna manera, yo voy a aprender algo. en Colonia, apliqué, me rechazaron en dos, porque pues también entra a tallar, si estás sobrecualificado, ¿no? Ahí también ven, tú eres dentista, ¿qué quieres hacer acá? Porque es voluntariado, ponte a hacer, no sé, prácticas, tu homologación, y yo decía, bueno, es que yo todavía no tengo el idioma, y ya tengo que cambiar de visa pronto, y nada, me aceptaron en la clínica de la universidad, tiene su propia clínica, como bien grande, y ahí me aceptaron en la sección de emergencias, y ahí estuve tres meses, no duré el año, estuve tres meses porque era muy fuerte, yo por alguna razón no estudié medicina, porque yo soy muy, muy sensible, y ya cuando decidí irme de ese voluntariado, fue porque un paciente falleció, y yo estaba de voluntario, y yo no iba a poder hacer nada igual, y yo me puse a llorar, porque yo había, como voluntaria, había hablado con el paciente, a veces le daba de comer, y yo era muy sensible, dije, no, yo no puedo seguir haciendo eso, y en este momento me entró el foquito, yo ya tenía, para esto yo estaba estudiando el B2, como que ya, un poquito más avanzado, ¿verdad? más avanzado por mi cuenta, yo buscaba, es que toda la información está en internet, yo buscaba en YouTube, había videos de profesoras, alemanas, tratando de enseñar de alemán, cómo pasar el examen, etcétera, y fue así, que yo pasé el examen, yo dije, yo voy a dar ese examen en febrero, yo me retiré del, del voluntariado, casi por, inicios de diciembre, finales de noviembre, presenté mi renuncia, y, me preguntaron por qué, y les di la razón, les dije, pues porque voy a empezar prácticas. y, y,